Hola, ¿cómo estás? Seguramente estás pensando en iniciar un negocio. Sería importante que conozcas los pasos para que puedas solicitar tu RUC en el Azunar. Si eres persona natural con negocio, será necesario que te presones con tu DNI y con un recibo de servicios como luz, agua o teléfono. En cambio, si eres una empresa bajo la forma de persona jurídica como una IRL, una sociedad anónima, una sociedad anónima cerrada o una SRL, será necesario que se presone, en este caso, el apoderado o apretante legal de la empresa, el cual tiene que ir con su DNI, con un recibo de servicios, pero además una copia literal de la empresa, en la cual justamente se debe a la vigencia de poderes. En otras palabras, las facultades que tiene este gerente general o apoderado para que pueda activar el RUC en el Azunar. Si tu local no es propio, en ciertas ocasiones, la SRL te pedirá que envíes un documento adicional en el cual el dueño del local autorice para que tú puedas poner como domicilio fiscal su local. También, si tú alquilas un local, será necesario, en este caso, ajuntar el contrato de arrendamiento, el contrato de alquiler. Recuerda, una cosa muy importante, este domicilio fiscal o domicilio tributario es aquel en el cual se llegarán las notificaciones de la SUNAT, pero no implica que el inmueble esté afectado a algún tipo de embargo o otro tipo de pagos adicionales. Simplemente es como una casilla postal para que tú puedas recibir notificaciones de la SUNAT. Bien, espero que con esto te hayamos ayudado de una manera sencilla los principales pasos para que puedas sacar tu RUC en la SUNAT. No te olvides también de tener que solicitar tu clave sol, con el cual vas a hacer todas las operaciones en línea dentro de la página de la SUNAT. Si tienes alguna pregunta adicional o consultas, no olvides de inscribirnos en nuestra página www.mep.pe Te esperamos en nuestros cursos y servicios de mi empresa.